Un total de 2.494.303 está entre el rango de los 18 a los 39 años, que representa el 50.000%. Entonces, esto quiere decir que la mitad de este listado nominal de electores se encuentra formado por jóvenes entre los 18 y los 39 años. En cuanto al rango de 18 a 19 años, es decir, jóvenes que por primera vez podrán votar, están incluidos un total de 187.305, que representa el 3.76% de la lista nominal.